Siempre dijo que ella trabajaba por quién, por sus hijos, no por su hermana, no por su hermano. Mi familia desafortunadamente es un desastre, por ambas partes, por muchos lados y me da mucha pena. Yo creo que ya es mucha ofensa, yo creo que ya mis hijos están cansados, mis nietos están cansados y es tiempo de que arreglen las cosas. Yo estoy muy, muy decepcionada con ciertas personas. Le dejé muy en claro el 10 de junio que no quería tener problemas, que hay que arreglar esto de la mejor manera posible. Me dieron largas, me dieron largas. Por la vía legal, que las arreglen por la vía legal, si no pueden arreglarlos en persona. Una opción más que buscar la ayuda de alguien más y en este caso son las cortes. Mi mamá trabajó tantos años para darles, para darnos, en realidad. ¿Chiquis Rivera arremete contra sus tíos durante su concierto? La cantante se vuelve viral en redes, al criticar a sus parientes en el espectáculo en Los Ángeles el 1 de diciembre de 2023. Descubre las razones detrás del choque familiar de Chiquis. Aquí en el Muro de la Fama te explicamos por qué arremete contra su propia familia. La hija de Jenny Rivera, cansada de la forma en que sus tíos capitalizan el legado de, la diva de la banda, utilizó la plataforma para transmitir un mensaje directo a Rosy y Juan Rivera. A través de un video difundido en TikTok, Chiquis manifestó su desilusión hacia aquellos que afirman amar a su madre mientras critican a sus hermanos. Defendió lo que legalmente les pertenece solo a ellos y resaltó el sacrificio de su madre para brindarles una vida mejor. ¿Cómo consideras la situación de Chiquis frente a la gestión del legado de Jenny por parte de sus tíos? ¿Crees que es necesario abordar públicamente las disputas familiares para proteger derechos legales? Chiquis Rivera expresó su insatisfacción con la forma en que sus tíos han aprovechado la música y la reputación de Jenny Rivera, enfatizando el incansable trabajo de su madre para proporcionarles una vida digna. La cantante, decidida a proteger a sus hermanos, aseguró que sabe cómo respetar, pero también está dispuesta a defenderse, generando una variedad de opiniones entre sus seguidores, algunos respaldándola y otros cuestionando su posición debido a asuntos familiares personales. La hija de la diva de la banda afirmó que siempre estará presente para defender a sus hermanos, y expresó su molestia por lo que se dice acerca de ellos. Decepcionada, manifestó estos sentimientos durante un concierto en la ciudad de Los Ángeles, haciéndolo con el propósito de proteger a sus hermanos de las críticas que reciben. ¿Cómo crees que deberían manejarse las críticas hacia su familia? Mientras el público la ovacionaba y coreaba el nombre de Jenny Rivera, Chiquis interpretaba con lágrimas una canción de su madre, continuando desahogándose por los desafíos familiares. Simultáneamente, la polémica en la familia Rivera persiste, siendo un tema que parece no tener fin. Además, Chiquis afirmó ser muy franca y admitió que eso a veces la mete en problemas, haciendo referencia a Doña Rosa. No obstante, reconoció que hay cosas que, aunque se expresen con franqueza, es preferible no decir nada para evitar más conflictos. Lo cierto es que, como mencionó Chiquis, Jenny Rivera siempre repetía que trabajaba incansablemente por el bienestar de sus hijos. ¿Crees que la honestidad de Chiquis puede ser perjudicial en algunas situaciones? ¿Qué opinas sobre la persistente controversia en la familia Rivera? ¿Consideras que es mejor evitar ciertos comentarios para mantener la paz familiar? Ahora es Rossi quien ha provocado una nueva polémica en las redes sociales, ya que se ha vuelto tendencia a un video que compartió en su cuenta de Instagram. En este, de manera desafiante, lanzó frases punzantes que se cree fueron indirectas dirigidas a su sobrina, sin reservarse en expresarse abiertamente. El enemigo, ha de estar súper frustrado, o sea, confundido. Tal vez no entiende, porque dice, con esta la voy a tumbar, con esta la voy a hacer renegar contra Dios, voy a hacer que pierda su fe. Y no, ni con esta ni con ninguna. Pero la situación no se detiene ahí, ya que informan que Juan Rivera ha tomado medidas legales contra Jenny, o sea, Chiquis, y ha enviado un documento tanto a la disquera de la cantante como a su oficina de gestión, solicitando la retirada de la canción, Abeja Reina, de sus plataformas y que no sea incluida en sus presentaciones. Porque se me hace muy injusto que alguien quiera acreditarse un trabajo que no realizó. Por otro lado, Lupillo Rivera respalda a Chiquis Rivera después de sus controvertidos comentarios contra Juan y Rossi Rivera. Chiquis Rivera afirmó que sus tíos, Juan y Rossi Rivera, están intentando apropiarse de los bienes de su difunta madre, Jenny Rivera. La intérprete de, Abeja Reina, expresó que sus parientes buscan adueñarse de los bienes que Jenny Rivera dejó a sus hermanos, llegando incluso a decir que el amor que le profesan a su mamá es falso. Después de la controversia, Lupillo Rivera, también tío de la joven, expresó su admiración por Chiquis y afirmó que la respeta por expresar sus sentimientos. En medio de la compleja situación familiar, a pesar de las críticas. Chiquis es Chiquis y tiene el derecho de hablar y expresar lo que siente en su corazón. Le doy mis respetos a Chiquis, le está yendo muy bien. Nos vemos y no tienes que preocuparte por nada, declaró en una transmisión en vivo en TikTok. Es importante señalar que Lupillo Rivera no mantiene una buena relación con sus hermanos, ya que ha mencionado en diversas ocasiones que solo lo buscaban cuando necesitaban dinero prestado. ¿Cómo respondió Juan Rivera? Después de que las palabras de Chiquis Rivera se hicieran virales, Juan Rivera mostró una profunda molestia por la situación y dejó entrever que esto tendrá repercusiones en el futuro. Las consecuencias de esto, le van a caer a alguien que amo. Ya sea a mi papá, a mi mamá, a Rosy o a mí, o a Chiquis y a mis sobrinos. Estoy en una situación sumamente difícil porque aquí, lo digo emocionalmente, van a salir muchos... Añadió que, desde que Jenny Rivera perdió la vida, su único propósito ha sido velar por el bienestar de sus sobrinos, la gente cree que he sido injusto con mis sobrinos. La verdad es que no comprenden cuánto los he protegido. Y, ¿cómo comenzó este desacuerdo? Se puede decir que antes de los acontecimientos en el concierto de Chiquis, el ex-concursante de la Casa de los Famosos, versión Telemundo, afirmó que podría emprender acciones legales contra su sobrina para que se le reconozca como coautor del sencillo, Abeja Reina. ¿Por qué Chiquis Rivera podría enfrentar una querella de su tío Juan Rivera? Juan Rivera explicó en una transmisión en vivo, que ha esperado durante 18 meses a que Chiquis Rivera corrija su error, pero hasta el momento no ha tomado medidas al respecto. A pesar de que parecía que las tensiones entre Chiquis Rivera y Juan Rivera se habían superado gracias al éxito de la canción, Abeja Reina, los conflictos entre ambos resurgen con más intensidad. El hermano de Jenny Rivera amenazó con presentar una querella contra su sobrina, otorgándole un plazo de dos semanas para corregir la información de autoría del mencionado tema. ¿Cuáles fueron exactamente las declaraciones hacia la cantante y cuál fue su respuesta? Como se recordará, el productor musical afirmó haber colaborado con la artista en la creación de la canción, pero Chiquis decidió no reconocer su participación, lo que generó su malestar. A pesar de su molestia, mantuvo una conversación con la cantante, quien, según sus afirmaciones, admitió su error y prometió corregirlo, según relató en una entrevista en el programa De Primera Mano, el 1 de julio de 2022. A pesar de lo acordado, este compromiso no se materializó, lo que llevó a Juan Rivera a establecer un ultimátum. Durante una transmisión en vivo la noche del 25 de noviembre de 2023, Juan Rivera arremetió fuertemente contra Chiquis Rivera y le notificó que está preparando una solicitud legal. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Nos vemos en la próxima ocasión.